Ya no lo pienses más, click al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros estrenos en el canal, da un me gusta al video y compártelos en sus redes sociales. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en el cual estamos trayendo una pequeña receta de una gelatina con tres leches y gelatina y decoración de flores. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes en diferentes partes del mundo, buenas noches y pasamos al primer paso que yo acá tengo, tengo medio litro de agua muy caliente. Voy a agregar un sobre de esto de gelatina, este tiene 150 gramos pero yo ya lo tenía en una bolsita de esta, lo pasé acá porque pensaba ser la mitad mamá. Acá voy a agregar esto, luego voy a pasar a moverlo. Acuérdense que es en el agua muy caliente, vamos a mover bien. Por esta parte yo tengo un sobre de grenetina, de esta. Que esta es una gelatina transparente que sirve para endurar. La voy a poner 10 segundos en el microondas para que se... Usted la pone en media taza de agua, un sobrecito. Un sobrecito de los que vienen adentro vienen cuatro. Uno de esos usted va a poner en media taza de agua y lo va a batir bien y lo va a dejar a un lado para mientras usted sigue el proceso de la gelatina. Acá ya estaba duro, yo lo metí al, lo agregué allí al microondas. Le di, se fueron como que... Son unos 7 si su microondas. Es muy este... Está muy fuerte el mío y acá si no tiene mucha fuerza. Acá yo para que le pongo la grenetina es para que cuaje más rápidamente. Ahora voy a pasar, agregar esta gelatina acá, acá a este molde. La voy a dejar acá. Creo que está muy, mucho, es mucho. Bueno. Lo vamos a dejar acá que enfríe. Cuando esto ya se enfríe la voy a llevar a la nevera para que cuaje y poder hacer las marcas de las flores que nosotros queramos. Bueno, yo tengo estos moldes por acá, estos si ven, son como unos tulipanes. Esto lo voy a estar cuando la gelatina ya esté dura. Acá ya está la gelatina, ya está fría, ya está un poco fría. Es el momento que la voy a dejar en la nevera hasta que cuaje. Estaré un momento de nuevo con ustedes. Bueno, aquí ya es el punto que la gelatina ya está bien dura, miren, no se cae ni nada. Vamos, aquí tengo los moldes que son flores, tulipanes y este vamos a pasar a meterlos acá sobre la gelatina y lo vamos a llevar hasta abajo, haciendo así las florcitas que nosotros vamos a querer. Déjenme traigo un punto de agua. Esto lo tienen que humedecer para que quede bien hecha la florcita. No se pegue en la gelatina. Así no se puede pegar. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner esta otra, este es un tulipán. Vamos a meter hasta abajo. Vamos a humedecer. Vamos a meter. Y así vamos a hacer todo el cuadro de la gelatina hasta terminar. Con la espátula esta vamos a despegar la gelatina. Vamos a humedecer. Para poderla despegar de las orillas. Vamos a estar pasando a lo que es... Esto tiene que estar húmedo, si no esto no sirve. Vamos a ir por toda la orilla, despegándola, remojando y despegándola. Los cuatro ángulos de la gelatina. Vamos a mojar. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer esto. Me va a meter la espátula y le va a hacer esto. A desprenderla toda para sacar las flores. Hay que desprenderla. Siempre remojándola porque esto está muy... Muy duro, muy pegado. Vamos a hacer esto. Y... Tráeme, pues, tráeme un plato para ir poniendo esto. Vamos a hacer esto. Vamos a despegarlas todas, amigos y... Amigas y amigos y hermanos y hermanas. ¿Ven cómo se desprende todo? Aquí, donde ya tenemos todo despegado. Vamos a mojarlo de nuestras manos. Vamos a sacar todas las florcitas. Vamos a agregar acá. Esa me queda un poco chueca, ¿no? Vamos a sacarlas todas. Las voy a terminar de sacarlas. Lo que sobra lo vamos a partir bien, picado. Vamos a hacer trocitos chiquitos. Muy picados. Y lo vamos a reservar para cuando hagamos la crema de las leches. Vamos a hacer las tres leches juntos. Con queso sin la limpia. Ahí vamos a agregar esto. Vamos a pasar a hacer la continuación de la gelatina que es... Acá yo tengo dos tazas de agua muy caliente. Las voy a agregar en este bol. Y acá mismo voy a estar agregando un sobre de gelatina de esta. Esta tiene 150 gramos. No la partí bien, amigos. Pero ahí está. El sabor piña. Usted puede hacer lo que a usted le guste. Como les digo, no tienen que hacer siempre exactamente lo que yo hago. Si no, a su gusto. Vamos a batir bien hasta disolver bien la gelatina. Que no quede nada abajo del bol. Agregué dos tazas de agua muy caliente. Y aquí tengo mi molde. Yo ahí agregué un poco de aceite de oliva. Voy a pasar a agregar un poco de esta gelatina en el molde. Acá. No está sucio. Se me ha manchado por lo que cocino acá. Se ve así, pero no es que esté sucio. Voy a poner... Perdón. Un poco acá de esta gelatina. Y lo voy a llevar a la nevera por 10 o 15 minutos. A forma de que ya esté comenzando a cuajarse. Ahí lo voy a sacar para agregar lo que tenía reservado, que son las florcitas. Acá ya tenemos el molde donde vamos a... Este es el momento que vamos a poner nuestras florcitas. Vamos a poner florcitas. Vamos a poner fruta. Acá la puse en la nevera un rato para que pueda pegar bien. Acá yo tengo piña. Trocitos de piña. Vamos a poner trocitos de piña. Vamos a poner cerezas. Voy a quitar el palito. Cerecitas. Una flor o mariposa. No sé la verdad ni qué es esto. Vamos a ir poniendo. Estos sí son tulipanes. Ahorita termino de armarlo todo y les regreso cuando ya esté. Vamos aquí. Y así hemos dejado adornada nuestra gelatina. Le vamos a agregar un poco más de esto para que pase a endurar un poco. Le vamos a estar llevando otra vez 15 minutos de día a 15 minutos para que cuaje. Luego vamos a estar agregando lo demás de la gelatina. Vamos a hacer esto. Después viene lo demás del proceso. Pero ahorita vamos a dejarla así para que cuaje. Y luego estaremos agregando lo demás. Están poniendo la nevera. Le vamos a ir a la nevera por 10 o 15 minutos. Bueno, así ya lo sacaron de la nevera. Este ya se semi cuajó. El poquito de gelatina que yo había agregado en este molde. Está semi cuajado. Si lo puedo enfocarlo bien. Aquí vamos a pasar a agregarle lo demás de la gelatina de piña. Y lo vamos a llevar nuevamente. Lo vamos a hacer así con una espátula y el cucharón acá. Porque esto está muy delicado. No ha terminado de cuajar. Y si lo ponemos directamente se va a romper. Y ya no va a quedar bien. Entonces tiene que ser con cuidado que se le vaya agregando la gelatina. Para que quede muy bien la forma de la hechura. Vamos a agregarla toda. Y vamos a llevar nuevamente a el refrigerador por unos 20 minutos a que cuaje. Y cuando esto ya cuaje, en lo que esto cuaja, voy a preparar la leche. Que es la leche condensada, leche evaporada en la media crema. Y le vamos a poner queso Philadelphia, queso crema. Bueno, vamos a llevarla a la refri. A la refri, no al freezer. Sean bienvenidos nuevamente a este video que estamos haciendo de la gelatina. Acá, por esta parte, ya mi gelatina ya se enduró en la nevera y la tengo todavía. Vamos a agregar, acá vamos a hacer la leche. Vamos a agregar una lata de leche evaporada. Esta no la metí al freezer ni nada. Una lata de leche condensada. Esta leche se pega un poco en la licuadora porque es bastante espesa. Vamos a agregarle una lata de media crema. Esta tiene 7.6 onzas. Ya le voy a decir cuánto tienen las otras. Esta es la media crema. Esta tiene 7.6 onzas. Esta, la leche condensada tiene 14 onzas. Y la leche evaporada tiene 12 onzas. Estas son las medidas de las 3 latas de leche que hemos agregado. Acá, por esta parte, yo tengo 8 onzas de queso crema Philadelphia. La vamos a agregar. Y metido esto. Vamos a estar licuando para que todas las leches se mezclen acá. Vamos a revolver todo. Hasta que usted calcule que ya está bien revuelto todo ahí, usted apaga la licuadora, ¿verdad? Aquí va a ser el punto que vamos a apagar la licuadora. Voy a pasar para acá esto. Y voy a agregar en este bol, aquí tengo acá un bol, aquí voy a agregar las leches. Yo le digo, si quiere hacer este, este postre tiene que tener mucha paciencia. Porque va a estar metiendo y sacando, metiendo y sacando lo que es la gelatina. Cada momento se saca, se mete y así estamos hasta que se endura. Se le da un 15 minutos, luego se le da una hora, luego se le dan 15 minutos. Ahorita le vamos a dar, vamos a ver hasta que ya esté bien, bien durito. Que le podamos, porque aquí le falta una capa más de, después de esta vamos a agregarle una capa más de gelatina. Para finalizar, lo que voy a hacer en la tarde, para dejarlo para el siguiente día. Sacarlo el siguiente día, miren. Acá tengo la gelatina que quedó del, quedó del día y del, del otra, que yo saqué las flores. Voy a mojar las manos, porque la voy a desarmar bien. Ya la tenía desarmada, pero esto se ha endurado. Si usted quiere que la leche, que esta leche se le endure más rápido, puede ponerle queratina. De la que le mostré en el principio, que esa es gelatina sin sabor. Es solo para endurar la gelatina. Ya me trabé la leche. Miren, vamos a agregar esto para que no quede ahí. Es que la gelatina, se acuerda que es de piña, pero lleva, lleva la cereza. Y lleva, este, vamos a mover. Vamos a mover bien, que esto se incorpore todo acá en la crema. Y voy a sacar mi gelatina para agregarle esto sobre la, la gelatina de piña y frutas que tenemos. Y esto lo voy a poner sobre el té. Si ven, la gelatina está bien congelada ya, miren. No se mueve nada. Vamos a agregar acá. Vamos a poner un poco suave, aunque esto ya está duro, pero... Igual lo vamos a ir agregando. No sé si pueden apreciar bien. Vamos a agregar acá. Vamos a tratar que todo quede bien. Pues... Créanme que mi molde ya está un poco pando. Está como yo ya. Está del lado ya. Está a unos lados más allá que para acá. Vamos a incorporar bien esto a leche. Las tres leches. A tratar de que quede bien. Por todos los lados quede muy... Lo más recto que podamos para que no nos quede la gelatina. Bueno, amigo. Aquí ya le agregué yo al bol, a mi... Digo, a mi... Acá ya está. Abajo quedó la gelatina, quedó la fruta. Ahora, sobre todo eso, yo agregué esto. Ahora voy a ponerla media hora o 20 minutos en la nevera nuevamente. Y en eso voy a preparar la otra capa de gelatina de piña. Bueno, aquí vamos a hacer la última capa de nuestra gelatina, amigos y hermanas, hermanas, amigas y amigos. Aquí tengo dos tazas de agua bien calientes. Ya hirvieron. Y ahorita la vamos a agregar al bol. Y aquí voy a agregar mi gelatina, que esto es... Esta es una de estas de piña, que es igual a la que hice de primero. Acuérdense que primero hicimos una gelatina, luego la metimos a la nevera que se endurara con la fruta. Y terminamos de vaciar toda la gelatina y pasamos a hacer la leche. Vamos a mover y mover bien esto porque necesita estar bien disuelta la gelatina. Y acá yo tengo... Estas son tres tazas y media de agua. Vamos a agregarle tres y vamos a dejar media taza. Yo creo que caben acá. Vamos a ver, media, media, media taza. No tengo una, todavía le falta un poco. Vamos a reservar media taza de agua fría. Esta agua estaba en el freezer para no esperar tanto que la gelatina llegue a estar al tiempo. Vamos a agregar el agua así para que sea más fácil. Amigos, aquí ya tengo mi gelatina que está... Miren, ya está dura, miren. Ya no se peguen a mano, ¿ves? Si pueden ver. Esta es que va primero la capa de abajo, va con la fruta. Luego la terminamos de poner la piña. Terminamos de poner la gelatina de piña y hoy por último le agregaremos la última capa que es de piña de la gelatina. Y aquí lo vamos a llevar a la nevera por... Pueden ser tres horas o puede ser el resto de la noche. Como ustedes gusten. Si la dejan toda la noche se les va a poner mejor porque va a agarrar más dureza, más firmeza la gelatina. Y si usted la quiere sacar antes, agreguele la queratina a esto, la que endura, la gelatina sin sabor. Y esto le estará más luego y usted la podrá disfrutar el mismo día. Pero aquí es como le digo, como ustedes gusten. Esto es al gusto de cada quien. Póngale cuidado al video. Paso a paso. Bueno, ya lo sacaron de la nevera. Ya está la gelatina afuera de la nevera. Acá es el punto que vamos a pasar aquí. Esta agua es agua caliente. No bien caliente, pero sí tampoco. Lo vamos a meter acá para que se despegue. Un ratito. Acá, miren, hay que despegarla así. Y la jalando todo el contorno. La vamos jalando con las manos. Despegándola de toda la orilla. Luego acá. Ya todo esto está despegado. No está caliente. Vamos a pasar ahora al proceso de darle vuelta. Y eso lo hace mi esposa. Porque yo, apúrate que si no se va a, se va a deshacerla. La sacabas primero. Vamos a ver cómo, si sale o no sale. Acá, ácelo porque no se le vaya a caer ahí. Le da vuelta y lo pones acá y después se levanta el plato. Vamos a ver cómo grabamos esto. Le damos vuelta a los cumbos de aguacina. Para ponerle agua a los pollitos. Vamos a esperar. Cruza los dedos, amigos, que se salga. Miren, amigos, así quedó nuestra torta de piña. Están las flores, miren. Piña con leche y frutas. ¿Esto es leche? Sí, y fruta. Miren, las florcitas. No se ven bien porque las frutas que teníamos. Estas parecen más bien unas mariposas. Pero en realidad son flores, supuestamente. Vean acá, estos son tulipanes. No se ven muy bien. Yo le quería poner un color transparente, pero. Después lo puse mejor así amarillito de piña. Porque le iba a poner piña. Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto. Y es el punto más bueno. Esta la vamos a. Si la quiere hacer, tiene que ver todo el video. Tiene que tener parcias. De principio a fin. Eso sí. Hay que estar, va a meter, sacar y meterla a la nevera. Y por algunos periodos, algo largo, amigos. Entonces, si usted no tiene paciencia, no le recomiendo que la hagan. Vamos a partir. Esto está muy durito. ¿Tú vas a probar? Sí. Estamos con el diente afilado. Le ha partido la rueda aquí primero, ¿verdad? Pero. Como un pastel. Ay, sí, pero. Ah, sí, sacarla ya. Mis niñas, ¿ustedes creen que no se han dormido por estar esperando? Ajá. Está impaciente por comer. Si la gelatina. Vamos a ver esto. Mmm. Pero se mira riquísima. ¿Se ve o está? Vamos a ver, lo vamos a probar. Yo creo que no, no. Hoy vamos a servirle. Comiendo, comiendo, amigos. Comiendo y comiendo. Mire, de tele, de cómo. Espérame, voy a. Quiere bailarme. Es una tita de esto. Mira. Mire cómo está. Es como la torta helada que hacen los peruanos. Los hermanos peruanos. Pero ellos le ponen pan y esa no lleva pan. Ajá. La torta helada. Yo la voy a hacer un día. Ya la he hecho. Ya la hemos hecho nosotros. Ajá. Bueno. Al comer se ha dicho, bebé. Viejo gordo. Les cuento que ahora voy a la peluquería, hermano. Sí, amigos. La peluquería está aquí en la casa. Sí, aquí tengo el peluquero. Aquí una. Un peluquero. Personal tengo. Saludos al peluquero. Jeje. Se lo está viendo ahí. El que quiera quitarse el pelo, aquí se lo pueden quitar. Póngase en contacto con mi esposo. Aquí. Por esto. Comenten. Los que quieran venirse a cortar el cabello. Quedó bien, bebé. Comenten, comenten cómo me quedó el corte el pelo. Enseñen la leche. Este es la leche. Leche y queso filadelfia. Filadelfia, queso crema. De tres leches. Por otro lado, entre leches. Llevan cuatro con el queso. Con el queso es cuatro leches. Y el pastel que compran es de tres leches. Este es de cuatro leches. Está riquísimo. Está riquísima la gelatina. Gelatina de tres leches. Y fruta. Quedó buena. Bueno, amigos. Aquí dejamos este video. Hemos grabado. Comenzamos, yo creo, como de las dos de la tarde. Y son ya que las... Doce. Las doce y media, amigos. Doce y cuarenta y cuatro. Miren, yo no les miento. Miren ahora. Doce y cuarenta y cuatro. De la madrugada. Y nosotros vamos a comerlos un rico postre. Este día. Ya nos levantamos tarde, amigos. Entonces, hemos hecho tamales. Yo hice tamales de pollo este día. Ese la gelatina. Y para terminar, hice unos tamales de elote. Pero no les grabé. Porque no sabía cómo me iban a quedar. No quería grabar un video que no sabía. Porque eran unos elotes amarillos y no traían hojas. Yo había comprado una bolsa de hojas en el súper. Pero, como les quiero decir. Era muy poquita la hoja que traía. Y así es que me ingenié ahí como pude para hacerlo. Y pues, me salieron... Fueron un poco diez tamales. Porque son unos tamales que trajimos para hacer los elotes con... ¿Sí recuerdan los elotes con taquis? Bueno. Miren acá, amigos. Les quiero mostrar esto. Esto blanco de acá. ¿Sí ven esto? Acá están los trocitos de gelatina. Miren que yo agregué la leche. ¿Se acuerdan? Ahí están. Y quedaron ricos, ¿verdad? Sí. Se sienten rico ya mi esposo ya. Ya se la está comiendo. Miren, yo creo que... Ay, perdón. Movié la cámara. Creo que va a pedir más. Sí, que ya lo vamos a comer a la mitad. Está muy bueno. Y eso no es malo porque usted sabe la gelatina. Después que usted come, es bueno, amigos y hermanos. Que usted mantenga su gelatina en la nevera porque eso le ayuda a digerir los alimentos. Le entona su estómago. Y le ayuda para lo que es hacer una buena digestión. Si usted tiene mala digestión, usted puede comer mucha de esta gelatina. Y yo le aseguro que eso es buenísimo para su estómago. No hay mejor cosa que eso. Suscríbase, amigo o hermano. Si no lo ha hecho, suscríbase. Yo voy a estar haciendo una torta de mango, creo que mañana. Si Dios permite, me presta vida. Yo iba a trabajar, amigos, pero la señora donde yo iba a ir, tiene dos días que no ha podido dormir más que dos horas. Y me pidió que fuera muy tarde. Es una casa demasiado grande. Entonces yo le dije que mejor iría el martes. Porque como no tengo toda la semana trabajo, no que tengo tres o cuatro días o dos días. Porque depende de qué semana es. Entonces quedé con ella que por el martes. Porque ella es una señora ya muy avanzada a su edad. Y me da a pesar que la señora se esté maltratando por tener que levantarse temprano. Porque realmente a mí, casas que me han dejado entrar a las cuatro de la mañana, yo llegaba a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. Y eso para mí es mejor porque estoy más temprano, salgo más temprano de trabajar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Anímense, motívense. Que me suscriban. Hacer esta torta de gelatina con leche. Y si no se ha suscrito, suscríbanse amigos, apóyennos. Andan en like. Comenten. Denos el dedito arriba. No para abajo.